Hola, hola y bienvenidos nuevamente a mi canal. Les saluda a Nixa de Cuponeras al rescate y el día de hoy les traigo un poco de información sobre las cajas del correo para enviar productos a diferentes estados, ya que he tenido bastantes correos electrónicos que me han preguntado pues básicamente lo mismo, así que decidí hacer el video para aclarar algunas dudas que a lo mejor ustedes tengan, ¿verdad? Entonces les voy a enseñar la caja y en la cajita de descripción en este video también les voy a dejar el enlace donde ustedes pueden ordenar estas cajas del correo regular USPS. Son completamente gratis, una vez tú las ordenes te llegan directamente a la casa y si yo no me equivoco el paquete de esta caja que yo les voy a mostrar trae 25 cajitas. Yo, pues yo ordeno, yo lo ordeno y me tiene las 25 cajitas pero es porque yo mando mucho, yo envío mucho a mi país, Puerto Rico o a Mami en Florida, entonces como que si uso mucho las cajitas, a lo mejor para, a lo mejor ustedes digan, válgame 25 cajitas, a veces mucho, pero para mí no lo es porque pues yo sí envío bastante. Estas cajitas también las pueden conseguir en sus oficinas locales del USPS, correo normal, pero algunas oficinas no las tienen disponibles y nada más tienen la otra cajita que cuesta lo mismo, pero es más, yo pienso que es más chiquita. Pero estas como dije, les voy a dejar el enlace, si acaso ustedes las quieren ordenar, las pueden ordenar directamente de ese enlace y les llega a su casa y es gratis. Otra cosita es, el costo de esta caja, si no me equivoco porque ya subió un poquito el precio, es de 18.95. Puede ser que cueste un poquito más ya que los precios en el correo han subido. Pero la última vez que yo las envié estaban a 18.95. Tengo el perro ahora mismo encima. A este perro le voy a poner el vacuum, el vacuum, vacuum cleaner, porque literalmente se come todo, destroza todo. Si ustedes pueden ver acá atrás, las cortinas están completamente destrozadas. El perro se comió las cortinas. Bueno, en fin, espero que este video sea de mucha ayuda para ustedes. Y otra cosita es, como les decía, esta cajita es para envíos domésticos aquí en Estados Unidos o Puerto Rico, pero para hacer envíos internacionales no está disponible este servicio. Para mandar cajitas a sus países de origen o México, Centroamérica, Sudamérica, es más conveniente conseguir una compañía que haga, que ofrezca ese servicio porque puede ser mucho más económico que enviarlo por el correo, por el correo de Estados Unidos, el USPS, ya que, pues ya que es mucho más costoso. Pero en fin, si ustedes tienen familias aquí en Estados Unidos y ustedes quieren enviar una cajita con productos y qué sé yo, lo pueden hacer por este método y es bastante económico y a la cajita, como digo, le cabe bastantes cositas. Le voy a mostrar un paquete que yo le voy a enviar el día de hoy a mi abuela en Puerto Rico y más o menos lo que le cabe a este paquete para que se den idea de lo grande que es la cajita. Para empezar, todo lo que esté en un paquete yo lo saco para que ocupe el menos espacio posible, ¿verdad? Entonces, como las pastillas, esto está todo sellado, yo lo saco del paquetito, todo lo que tenga el paquetito, ¿verdad? Para que ocupe menos espacio. Bueno, aquí tenemos los productos que, pues que yo voy a poner en esta cajita, los que yo voy a enviar. Más o menos, más o menos esto es lo que cabe en esta, en esta cajita bien acomodado. También tiene que ver mucho, pues el tipo de champú que envía, porque estos que yo estoy enviando, ya que son los únicos que me quedan, son como que más redonditos y como que toman un poco más de espacio. Pero si yo tuviera como los pantenes que son como más delgaditos, puede ser que me, que, que cubiera más cositas en la caja. Entonces, también depende, depende de las cositas que van a enviar. Pero más o menos, esto es lo que le cabe a, a este tipo, a este tipo de caja. Le voy a... Mira, esta es la cajita. Eso tiene un buen tamaño. Este, bastante grandecita. Pero no es muy, no es muy grande por adentro. ¿Cómo se dice eso? Angosta. Creo que es la palabra, ¿verdad? Miren, así más o menos es. Eso como que no es muy anchita. Pero le cabe, le cabe bastantito. Pues yo, yo creo que esto es bastantes cositas que se puede enviar por 18.95. Este, no está nada mal porque esta caja no es por lo que, no es por el peso. Puedes echarle hasta 70 libras, pero lo que te van a cobrar es el flat rate, que es, viene siendo todo lo que le quepa a la caja. Todo lo que puedas meterle a esta caja es, lo que te van a cobrar es por la cajita, no por el peso. Así que, este, pues yo no creo que esté, que esté mal, porque si yo digo a mandar todas estas cositas en una caja normal que me cobren por el peso, obviamente me va a salir más de 18.95. Así que, este, en fin, les quería pasar esta información. Como dije, me han llegado muchos correos electrónicos preguntándome lo mismo sobre la cajita. Esta es la que yo envío, le envío a mi familia en Puerto Rico o a mi familia en Florida. Solamente se puede enviar este doméstico, o sea, aquí en Estados Unidos. Aquí sí indica algo de envíos internacionales, pero dice que como que es más limitado, ¿ves? Limitado. Entonces, creo que si quieren enviar esto para envíos como internacionales a su país, tendrían que, tendrían que preguntar e informarse en su correo para ver cómo funciona, porque, pues, yo no he enviado a, yo no envío a otros países, sino que yo envío lo que es Estados Unidos. Pero no, es el correo normal. A la cajita le cabe hasta 70 libras, que es lo máximo que puedes enviar en esta cajita. Este, que otra cosita, para envíos internacionales, dice que el peso máximo son 20 libras, así que no es mucho que digamos. Dice doméstico solamente, envío doméstico, y esta cajita te viene con seguro de hasta 50 dólares. En caso que se pierda, te pueden cubrir hasta 50 dólares del costo de la cajita. Y te viene con el tracking number, que es el número de rastreos, que pues ahí tú puedes ver cómo va la cajita, cómo va el progreso y cuándo llega la cajita a su destino. Usualmente se tarda de dos a tres días a que llegue la cajita a su destino. Así que, esta que yo le estoy mostrando es una large flat rate box. One rate, que nada más es un solo costo, y cualquier peso dice, pero aquí te tiene una estrellita que significa que literalmente nada más le puedes echar hasta 70 libras, que 70 libras es bastantito, como quiera. Pero en fin, esa es la cajita. En la cajita de descripción le dejo el enlace por si acaso quieren ordenar esas cajas, y pues para que las tengan en su casa, en caso que les quieran enviar productos a sus familiares aquí en Estados Unidos. Muchas gracias por ver el video y que tengan un excelente día. Lo que se me olvidó mencionarle es que todo lo que sea líquido tiene que ir bien sellado o en bolsitas plásticas en caso que se explote o se abra, ¿verdad? Ustedes no quieren que se salga todo el líquido en la caja y destruya la caja. Así que bien selladito, lo pueden sellar bien con un tape o ponerlo en bolsitas plásticas como las que dan en normal. Ustedes ven, aquí me sobraron como espacios pequeñitos. Eso lo que yo hice fue que abrí una bolsa de los tie pads y la estoy metiendo en bolsitas más chiquitas de ziploc para poder meter lo que son, pues echar todo lo más que pueda, ¿verdad? Entonces voy pues a llenar esos espacios que quedaron así como que vacíos con los tie pads, pero pues ya en bolsitas así más chiquitas porque esta como que yo siento que a lo mejor lo ocupa un poquito más espacio, así que los metí en estas de ziploc y aquí pues le pongo algunos y empiezo a tapar todos esos espacios extra. ¿Ves? Ya sí, ya quedó bastante llenita la caja. Ahora lo que voy a hacer es sellar la caja. Esto te trae como un tape, pero eso no es suficiente para aguantar el peso de esta caja. Yo lo que hago es que después que selle esta caja bien bien, con un tape extra forro toda la caja para que no se abra porque pues con el peso y con todos los productos pues no sé si se pueda reventar. Yo forro toda la caja con el tape, con el tape que es transparente. Aparte cuando es frágil, entonces ellos se aseguran que marquen la caja como que es que va algo frágil adentro para que de esa manera pues pues como que la traten un poquito mejor la cajita y no se vaya a romper. Pero básicamente así es como termina quedando mi cajita. Ya esta caja ya está lista para irse, para irse para ya, la voy a enviar el día de hoy. Nada más que la tengo que sellar. Y en esta área que ustedes ponen from es la información de ustedes, su nombre y su dirección de ustedes y aquí donde dice to va la dirección a donde ustedes lo van a mandar. El nombre de la persona y la dirección de la persona. Muchas gracias por ver el video y no olviden que si tienen alguna pregunta, alguna duda, me la dejan en los comentarios y si todavía no están suscritos al canal pues los invito a que se suscriban. Que tengan un hermoso día y aquí les saluda la familia Hernández y el perrito Luis, el cuponero.